¿Dónde está el Charo? Charo, charo, habla Chichi Ya, ya, déjala, soltala Charo, Charo, ven Leo, ven Para tomar un video viejo, ven, ven rapidito Ay, ese niño, ay Ven Leo, ven tantito, ven ¿A quién? Ven, Leo, ven Ven para tomar videos, ven Y aquí llegó Leo Llegó Leo Llegó Leo Lili, Lili Ok, dame un besito, papi Un besito, papi Sí, un besito Una más Gracias, amigo Dile hi Para ponerlo en YouTube Para cuando esté grandote Puedes mirar ahí como está de chiquito ¿Vas a decirle a tus amigos? ¿Vas a decirle a tu novia? Ay, Leo Que le digo Que cérdida Como pasa el tiempo Me dejaron Ayer eran unos niños Chiquitos El crimen no sabe que hayan los siguientes todavía Traía un pinche morete en el cachete Se cayó de la cama y dice, te lo voy a jugar a mi desfilaje. Qué wey. Ya no llores, ya wey, ya, ya wey, ya superalo wey. Para. No. No vamos a superar nada. 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 Oh oh. Trae una edad. Corren. No vamos a romper a la nariz. Como no hay. Policía, señor policía, señor policía. Dígame, dígame joven. Ay, le voy a matar un perro. Un percito. ¿Y qué? ¿Se quiere que se lo entierren? Ay sí, pero primero vamos a ver el perrito. Ay, pendejo. Charo, 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 Charo. Ay pendejo. Ya despacito wey. Esto es un cerillazo mira. Te ponen aquí y... ¿Lo leo? ¿Lo leo? ¿Serillazo? Serillazo. Todo fue como un cerillazo. La bola se apagó Dile bye pues, dile un besito Besito Di pa Papá Mamá Doc Di pues, y te doy un candy Papá Papá No tengo candy Di mamá pues, mamá Huevo Hue Hue U E Bo Bo Huevo 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 Di so 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 Sopa Opa Sopa ¿Tú sí sabes? Ven pues, ven patrón Ven A ver A ver A ver, niño, niño leo de sopa 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 Agua, corte Agua, corte Cate, agua Cate, agua Makan agua ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Agua 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 ¡Gaua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!